El Ejército Nacional incautó gran cantidad de explosivos que presuntamente pertenecerían a un grupo al margen de la ley y con los que se pretendía, al parecer, atentar contra la fuerza pública en la capital vallecaucana y en el departamento del Cauca. Tropas adscritas a la 3ª Brigada del Ejército Nacional junto con el CTI de la Fiscalía General de la Nación lograron incautar gran cantidad de explosivos que al parecer pertenecerían al Ejército de Liberación Nacional. En un puesto de control logramos la ubicación de un vehículo con dos sujetos. Estos sujetos por inteligencia también sabemos que son integrantes de la RAD del Frente Milton Hernández, la compañía Milton Hernández del ELN y en su interior cuando hicimos esa revisión con nuestro perro canino logró positivo. En su interior le daban 234 barras de pentolita de fabricación ecuatoriana, un lanzacohetes M80 de fabricación yugoslava, esta pentolita con un peso aproximado de 117 kilogramos. El capturado del vehículo inmovilizado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 93 del crimen organizado en Cali para continuar con el respectivo proceso de judicialización. El gaula militar Valle exhortó a la población a denunciar cualquier tipo de información que permita actuar de manera efectiva contra todos los factores que afecten la tranquilidad de los habitantes de la región.